¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, soy Evelyn. En esta oportunidad les quiero compartir un maquillaje para San Valentín. La paleta de sombras que voy a utilizar es la de Anna de Beauty Creation. Esta de aquí. Así es que, sin más preámbulos y quieres ver cómo puedes hacer un bonito maquillaje para San Valentín, comenzamos. Lo que vas a hacer va a ser una línea aquí al final de tu párpado, donde está tu V externa. Y más o menos, por aquí un poquito más abajo, hacemos la otra línea para comenzar a rellenar. Vamos a colocar corrector en toda la zona del párpado. Difuminamos. Y aquí con mucho cuidado en el delineado, tratamos de perfeccionarlo muy bien. El corrector lo voy a sellar con una sombra color hueso. Y lo sellamos de esta manera a toquecitos. Voy a colocar esta sombrita naranjita, que es de esta paleta de sombras de Beauty Creation, la de Anna. Y colocamos de esta manera así a toquecitos. Vamos aportando muy bien ese colorcito. Y solamente lo estoy aplicando aquí, miren, al inicio del lagrimal y un poquito más arriba. Voy a tomar enseguida una sombrita rosita palito. Y esta sombrita la voy a aplicar aquí de esta manera, igual a toquecitos. Estoy colocando la sombra a dirección hacia mi ceja. No lo estoy haciendo de una manera circular ni nada. Solamente la estoy aplicando de una manera así, entre vertical, horizontal, no sé. Pero la vamos aplicando así de esta manera a toquecitos muy bien. Y es una sombrita rosita, un poquito más oscura. Y de la misma manera lo aplicamos a toquecitos. Y ahora tomé una sombrita más tinta desde el delineado. La vamos a aplicar así de una manera sutil. A toquecitos igual. Ahorita voy a componer el delineado. Ahorita voy a tratar de incorporar más el color, de intensificarlo un poquito más. Voy a tomar una brochita para difuminar limpia. Y ya nada más trato de integrar muy bien estos tonos. Y de difuminar muy bien el borde de las sombritas. De esta manera. Voy a tomar de los mismos tres colores y voy a colocar aquí sobre mi párpado inferior. Ya solamente voy a aplicar un toque de luz aquí en la zona de mi lagrimal. Voy a colocar máscara de pestañas y utilizo esta máscara de pestañas de prosa. Para los dos chicas solamente coloqué un poquito de polvo compacto de Bisú. Un poquito de blush tono coral. Y de labial elegí un labial también de Bisú en un tono entre nude y cafecito. Nos vemos pronto en un próximo video. Bye.